Saliendo del hospital Leonardo Martínez donde dio a luz hace unos días, Elba Contrera junto a su madre y esposo fueron engañados por tres mujeres que les ofrecieron llevarlas a cofradía y metros más adelante los encañonaron, las bajaron del vehículo y huyeron robándoles al recién nacido. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.